¡Suscríbete al canal! Las transformaciones que voy a traer al canal Super Saiyan corrupto aquí en el canal Esta transformación la he visto y sinceramente me he enamorado Y es que tenía que enseñaros esta transformación Como habéis visto al principio del vídeo Es realmente brutal Vamos a hacer un par de combates Y vamos a medir la fuerza de esta pedazo de transformación Pero antes ya sabéis que ayer ganó el Barcelona Ganó el Valencia la Copa del Rey frente al Barcelona Y os tengo que poner un anuncio de lo que para mí es La mejor aplicación OneFootball para el móvil Para seguir todos los fichajes esta semana Que bueno, que se van a cerrar los campeonatos Que va a acabar la Champions y que van en un montón de fichajes Aplicación con la que colaboro en el canal Así que pido disculpas Pero antes tenéis que ver el anuncio Podéis pasarlo Pero chicos, la transformación de hoy Os va a parecer realmente una auténtica pasada Una auténtica locura Bien, vamos allá Vamos con la transformación Super Saiyan corrupto Bienvenidos a Saiyans al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación Que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar la aplicación Que utilizo en este caso en iOS Pero está disponible para Android Y para iOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal Lo único que tienes que hacer Es descargártela del App Store OneFootball Te la descargas La instalas La abres Seleccionas tu equipo Y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto Os voy a dejar el enlace de la descarga En las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo Yo soy un fanático del fútbol Del Real Madrid No puedo estar un fin de semana Sin jugar O sin ver un partido Cuando hay parones En la liga En la liga que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball Es tu aplicación Para seguir las noticias De tus equipos O en este caso Tu equipo favorito Y para realizar Apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar Con tu equipo Bien chicos Antes de nada Deciros que en la descripción Tenéis mi canal Secundario En el cual estamos jugando En directo por las noches Al GTA Vice City Nos hemos pasado el GTA V Nos vamos a pasar Todos los GTAs Y para los amantes de GTA Podéis pasaros por ahí Activar la campanita Cuando esté en directo Pasaros Y guiarme un poco A pasarme la historia Del GTA Vice City Bien Esta transformación Se trata de nada más Y nada menos Que de un mod Una transformación En forma de mod Como ya sabéis Los que me conozcáis En el canal Ya sabéis Cuáles son las transformaciones Que son mods Y cuáles son Las que no Y bueno Super Saiyan Corrupto La verdad es que a mi Me ha llamado bastante la atención ¿No? Corrupted Earth Earthrealm Protector Power Similar to Dark Raiden Immortal Kombat 11 ¿Vale? Realmente el Super Saiyan Corrupto Yo le llamo así Me parece una auténtica barbaridad Una auténtica locura De transformación Como vais a ver Vamos a pelear en el cielo ¿Vale? Y me apetece hacer un combate Revivir un combate De Dragon Ball Z Un combate realmente brutal Vamos a luchar contra un Bu ¿Vale? Contra mi personaje En este caso Bueno es que es nivel 2 Nivel 71 Bueno entonces vamos a luchar Contra un Bu Mejor Contra un Bu Super Villano Podría ser Y vamos a luchar en el cielo ¿Vale? Vamos a luchar en el cielo Transformación que realmente es brutal La vais a ver Es una brutalidad de transformación Y quería compartirlo con todos vosotros Los mejores mods Están aquí En el canal De Mark Para todos vosotros Realmente increíble Increíble La última transformación legendaria Os ha gustado Epa Y esta No puede ser menos Vamos a intentar ganar Con el Ultra Instinto A este personaje Que va a ser algo complicado Vale me ha dado Ojo eh Ahí está Transformación corrupta Ojo eh Y mirad con que la combino Mirad con que la combino Con el Hamehameha por 10 Realmente Mirad los rayos Miradlo todo Esa transformación Quita un huevo O sea Quita un huevo Y parte del otro No me hace falta nada más Eso si va recargando el Ki Me ha dado Me ha dado Me ha dado Va recargando el Ki Vale Un momentito Que tenemos un poco de problemas Vale Está muy tonto Está muy tonto el Bu Pero bueno Le hemos reventado Para que veáis que Ay Le quiero hacer ira divina Pero no se si me va a dejar Si 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 Nos lo hemos cargado Con ira divina Habéis visto la transformación Lo bueno que es Lo bueno que es Vamos a enseñaros las habilidades Lo habéis visto ahora Y luego haremos un combate De estos épicos De estos brutales De los que De los que me gusta hacer en el canal Vale Bien Os voy a enseñar ahora mismo Las habilidades que yo tengo En la transformación Yo me he puesto el traje de De Bueno Las El equipo que me he puesto Básicamente es El de Yamcha La parte de arriba Con la parte de abajo De Son Goku de Kaito Y Son Goku sin símbolo Hecho una mezcla Vale Con el rastreador y demás Aunque Vosotros podéis quitaros el rastreador Y poner otro tipo de De atuendo Otro tipo de accesorio Vale Y luego tengo Ira divina Kamehameha por 10 Porque para la transformación Como tiene un efecto de color rojo Está bastante bien Granada ligera Que no está mal Carga máxima Ira divina purificación Que ahora lo vamos a mirar Y tajo impulsivo Vale Vamos a intentar hacer Tajo impulsivo Ira divina purificación Contra el siguiente enemigo Y luego tenemos la transformación Y el cañón de haz especial Nada fuera del otro mundo Pero Que hace que esta transformación Sea muchísimo más épica ¿Dónde podéis encontrarla? Pues en Xenoversemods.com ¿Vale? Que es de donde saco Pues bueno La mitad de las transformaciones Y demás Que están muy bien ¿Vale? Bien ¿Contra quién podemos luchar ahora? Pues vamos a mirar A algún enemigo De estos chachi pistachis Que puedan hacer Que puedan hacer bastante daño Zelle en primera forma Sería brutal Zelle en primera forma Sería brutal Y luchar En Campo abierto No sé Luchar en la playa Así de noche Y demás Sería brutal también Ojo porque sería brutal Chicos Nunca voy a parar de subir Xenoverse 3 Pero es que De aquí poquito Ya sale el E3 De aquí poquito sale el E3 Y se va a liar Se va a liar bastante ¿No? Bien Vamos a intentar hacerle las habilidades Vale Vamos Tengo que El almaceta Perfecto El almaceta Tendría que Vamos a recargarle Aquí por si acaso Me está dando el Zelle Mira lo que pesado Mira lo que pesado Pues me voy a transformar Chaval Ahí estamos Te vi Ojo Se ha vuelto loco ¿Eh? Mi personaje Uf Vale Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Voy a intentar hacerle La ira divina purificación Mierda Me he equivocado Fuera Voy a intentar hacerle La ira divina purificación Para ver como queda La transformación Con la habilidad Solo sabe tirar esto Zelle Solo sabe tirar esto Zelle Vamos a ir a divina purificación ¿Eh? Mira como sabe Mira como sabe Mira como sabe Ricolino Ricolino No, no me va a ganar Zelle Pero, pero Mira como sabe el compañero Toma ¿Qué? ¿Qué? Toma cabeza Con la transformation With the transformation Super Saiyan corrupto No sé si llamarle Super Saiyan corrupto O Ultra Instinto corrupto ¿Eh? Lo hemos reventado Lo hemos reventado ¡Hola! Se lo ha parado Vale, ahora me ha dado a mí ¿Eh? Ahora me ha dado a mí ¿Vale? Me la juego Uf Si me llega a dar Si me llega a dar Me destroza No tengo resistencia ¿Eh? No tengo resistencia No tengo resistencia Pero bueno Yo creo Yo creo que se puede ¡Adiós! Vale ¡Hola! La remontada de Zelle La remontada de Zelle Gente No hombre ¡Fuera! ¡Hola! No le he dado Ahora sí Ahora sí que lo hemos ganado Ahora sí que lo hemos reventado Pues nada Saiyans Quiero que me digáis Qué os parece esta transformación Si os ha gustado A mí personalmente Me ha gustado Podéis darle un buen like Que lo agradecería muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Que creo que el siguiente mod Que voy a traer Va a ser algo relacionado con Goku No puedo decir más detalles No puedo decir nada más Pero algo creo Que será relacionado Con Son Goku Con ese personaje Que a mí Me trae muchísimos buenos recuerdos Y para mí es brutal Ya sabéis Tenéis el canal secundario En la descripción Para que estéis por las noches Conmigo en los directos De GTA Vice City Que realmente es brutal Me gustaría estar con ustedes Un ratito En GTA Vice City Y nada Saiyans Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el apoyo Que me dais a diario Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao Sin madison Getting pumped To fight Here we go Off to space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Lapping all my worries away Silly thoughts Can get in my way I can't get No satisfaction ¡Suscríbete!